Este lunes 16 de enero dio inicio a la zafra 2022-2023 en el ingenio del general Milton Fonseca en Peñablanca de Pérez Celedón y se estima una molienda de 262 mil toneladas de caña y una expectativa de producción de 644 mil bultos de azúcar. Más de 2.108 productores esperan entregar sus toneladas de caña que representarán un ingreso importante tanto para los cañeros como para la región estimado en 11 mil millones de colones. Estamos dando inicio a la zafra número 49 del ingenio general Milton Fonseca con una estimación de 262 mil toneladas las cuales queremos moler en 70 días. Arrancamos hoy lunes 16, finalizamos el miércoles 5 de abril, que es un miércoles santo y durante estos 70 días tenemos planeado hacer una molienda diaria de 4 mil toneladas por día, 180 toneladas por hora eso nos daría 644 mil bultos de azúcar, que indudablemente queremos realizar de una forma muy satisfactoria. La actividad caña impacta en 11 mil millones de colones que se reparten de forma escalonada o encadenada en todos sus actores quienes son productores principalmente, que tenemos 2.108 productores, entregadores, todos los proveedores de servicio, transportistas, colaboradores y al final todos ellos se benefician de este motor de desarrollo local. Pero ya vemos aquí el primer camión de caña y yo creo que eso es la legítima, donde ve usted que de verdad va a iniciar hoy la zafra. Sí, entonces muy contento y agradecido de ver que iniciamos con una zafra donde tenemos una expectativa muy positiva yo creo que aquí esperanzados en que sea una zafra exitosa, porque si es exitosa es beneficiosa para los asociados, para los productores cañeros pero también para la comunidad porque cuando arranca una zafra son muchos los ingresos que entran al cantón entonces eso viene a reactivar la economía que es lo que queremos nosotros desde la parte de gobernanza de COPE Agri ese es nuestro objetivo, seguir en este proceso y yo creo que tenemos que pensar en que hay que reactivar la economía por medio de incentivar estas industrias como la caña que es muy importante para donde quiera que esté en ingenio cuando arranca una zafra pues hay gente que se beneficia y hay gente que se incomoda pues tenemos que seguir trabajando y no podemos, yo creo que somos más los beneficiados y los que estamos al lado del agro de este país que los que están en contra Pérez de León y Buenos Aires representan alrededor del 7% de la producción de caña del país Pérez de León posee 2.725 hectáreas mientras que Buenos Aires 1.250 hectáreas ambos con 421 fincas pertenecientes a productores y 54 fincas de producción propia del ingenio existen 5 romanas o centros de acopio donde el productor puede entregar las toneladas de caña para comenzar su proceso de molienda en el ingenio esas se encuentran ubicadas en Pavones, Lagunas, Porvenir, Sonador y El Pilar el ingenio del general Milton Fonseca tiene una capacidad de molienda de 4.000 toneladas métricas de caña por día es decir, 180 por hora Las expectativas son grandes dadas las circunstancias que venimos viviendo esta zafra 2022-2023 se espera prácticamente una molienda que ojalá ronde parecida a la anterior alrededor de 260.000 toneladas pero ante todos los retos que tenemos ahora es básicamente la producción está en el campo ahorita tenemos que llevar calidad de producción al proceso ahí es donde nosotros entramos enviando mensajes en el cual es el último proceso hacerlo bien porque la calidad es fundamental dado que el sistema de pago que la ICA implementa es un sistema de pago por calidad en el cual se le paga el azúcar que va en cada una de las entregas entonces es fundamental como parte final del negocio la calidad del producto que estamos llevando a la fábrica y máximo en estos momentos que el clima no nos está ayudando mucho porque ha estado durante diciembre y principios de enero con ciertas lluvias durante los días y eso hace que la caña como ser vivo absorba humedad, absorba agua y eso es un proceso que definitivamente se sale de nuestras manos que nos puede perjudicar la calidad del producto que llevamos entonces es fundamental y como mensaje de los productores que me están viendo es esmerarse un poquitito por la calidad de producto, de materia prima que llevemos a la fábrica y ojalá que esta zafra sea todo un éxito para este periodo de zafra se realizó una inversión de 1.600 millones de colones en reparaciones mantenimiento e inversiones de la planta para iniciar con la producción y proceso industrial de la caña para iniciar con la producción y proceso industrial de la caña